¡Yeah! ¡Dani! Hermana, Acracia Ay, ese soy yo Pasa al frente Sí, aquí estoy, di, cuénteme usted ¿Cómo le fue el día de hoy? Ay, horrible, horrible, creo que cometí un pecado horrible ¿Por qué, hermana? Porque, pues, vi a un señor en la calle Y me dio ganas de, pues, de preguntarle la hora Y otras ganas de hacer otra cosa Y me siento horrible Pero no le agarraste el chorizo mágico, ¿verdad? ¡No, no le agarré el chorizo mágico! Ah, está bueno, porque si no, imagínate Ah, sí, está bueno, ¿eh? Pero oiga, hermana, ¿ya hice sus tareas? No, yo no he hecho mis tareas Esas tareas me han dado un poco de pereza Venga, acopáñame, acopáñame, me veo No, 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 tenemos que limpiar, recuerde Debe de estar todo limpio aquí Si no, imagínese Espera, me está sonando el teléfono Espérate, padre A ver, a ver Tiene mi teléfono, no lo encuentro Este, no Bueno, aquí está Ah, es una piedra Este es el iPhone No, es el iPhone y Tom ¿Cuánto hay? Creo que hay que cambiarle el ringtone, ¿sabes? Está un poco anticuado A ver, lo pongo aquí Aló, oficina del papa y la viejita monjita Aló Cuéntenos, ya es muy noche Aló, necesito ayuda Necesito ayuda a padre y madre y toda la familia Sí Cuénteme, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Yo sé, hay aquí un tío mexicano que está gritando mucho y creo que se le ha metido en Europa, señora Mantenga la calma, señor Ok, cálmese Mándenos su dirección que nosotros vamos a ayudarle Ahí se va dando, grabando por WhatsApp Ok, muchas gracias Oiga, el problema es que mi piedra no tiene WhatsApp Ah, no se preocupe, yo soy llegar Vamos a la colega Te llevo mi teléfono Padre, aliste todo lo necesario para poder llevar Lo tengo Tengo el chorizo y esta cosa El cono mágico de la sabiduría Me lo voloco Ahora sí, vamos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Véngase! ¡Agarra, vuelo, agarra, vuelo! ¡Ay! Creo que sí está la casa ¡Vamos, señor! Espérate ¿Qué? Creo que sí está la casa A ver, golpea ¡El febrido! ¡Operador! ¿Qué pasó? Usted es el señor que nos estuvo llamando, ¿verdad? ¡Oye, oye! ¿Qué? Espera ¿No te parece curioso que es un fantasma? ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está muy mal! ¡Está loco! Estaba mordiendo las sábanas y la almohada No sé por qué mordo la almohada Pero bueno ¡Corran! que pasa pero cuéntenos cuáles son los síntomas no sé dónde está la habitación no sé, está gritando, le está dando vuelta a la cabeza ¿qué es eso? ¿qué es eso? míralo, míralo, está acabo ¡está conseguido, padre! ¡está conseguido! ¡está conseguido! ¡está conseguido! ¡no puede ser! ¡no, no puede ser con él! ¡no! ¡el agua, el agua bendita! ¡no la tengo, hermana! ¿cómo que no la tiene? ¡no! acérquese, acérquese a usted, acérquese a usted vamos a decir las palabras, acérquese que también lo necesitamos ¡a ver! ¡tú rápido, señor! ¿qué le dice un tronco a otro tronco? ¿qué le dice? ¡pasa, tronco! ¡es horrible, se voy de aquí! ¡horrible, por Dios! ¡no, no! ¡aguántense, que tenemos que decirle las palabras! ¡pero están haciendo chistes horribles! ¡ustedes callen! ¡ahí va! ¡en el nombre del bromas! ¡qué guasón! ¡re bromas y bromas! ¡no, bromas! ¡y, bromas! ¡eso, láncele el agua, láncele! ¡sí, tronco! ¡maldito! ¡ya se calmó, ya se calmó! ¡tenemos que decirle las siguientes palabras! ¡repitan después de mí! ¡en el nombre del bromas! ¡en el nombre del bromas! ¡del guasón! ¡del guasón! ¡del guasón! ¡la habitación se mueve! ¡ayúdenme! ¡DANI! ¡todo abuelo, agua! ¡no, no me di! ¿qué se hizo? ¡qué se hizo? ¡eh! ¡no veo! ¡las luces! ¡ay! ¡no me dijeron! ¡no me di! ¡no! ¡ay, Dani! ¿qué es esto que tienes aquí? ¡ya volvieron las luces! ¿qué es eso? ¡ay! ¿qué es eso? ¡ay! Espera, creo que se te ha intentado comunicar. ¡ya! ¡ay! 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 ¡ya! ¡no me dijeron! ¡¡no me dijeron loco! ¡estan diciendo chistes raros en su idioma, ¡vamos! ¡¡corre! ¡oh! ¡vamos! ¡Gracias!